Estamos haciendo una ampliación de la obra de bajada grande que es directamente tapar esta gran cárcava que hay hoy y que desemboca en el Arroyo Antónico una zona que es directamente un basural a cielo abierto que bueno, por razones no solo de seguridad por razones de mejor vivir y de dar un mejor estándar de vida a la gente de la zona aprovechando que está trabajando, que se va a trabajar en la calle en la Cleto Medina también entonces esta es una ampliación de la misma obra de bajada grande Hemos tenido algunos problemas por razones pluviales justo cuando empezábamos a trabajar se largaron las grandes lluvias de febrero y prácticamente no nos permitieron avanzar pero bueno, hace una semana que gracias a Dios las condiciones climáticas son óptimas así que se está trabajando a gran ritmo con una gran cantidad de máquinas es un beneficio de los vecinos porque los vecinos no solo no van a tener este basural a cielo abierto sino que con la vecinal también ya se ha hablado para que luego lo mejoren con actividades recreativas pueden llegar a hacer alguna cancha de fútbol pueden hacer alguna cancha de basque o de volei para que la gente para que se contenga a los jóvenes del barrio y que sirva también como actividad recreativa y que fue anterior por su volver al barrio al barrio Gracias.